En el año 11 de la Revelación, 620 d.C., se plantaron las semillas para la futura emigración de los musulmanes a la ciudad de Yathrib, con la llegada del profeta Mohammed Paz sobre él, la llamarían al Medina al Munawara, la ciudad iluminada. ¿Cómo fueron estos primeros contactos? ¿Qué importancia tiene esta emigración para nosotros? Bienvenidos a la vida de Mohammed. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponernos un poco en situación. El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, seguía llamando a la gente al Islam, ahora bajo la salvaguarda de Muktin ibn Adi. Cuando su tío Butali murió, el único que respondió a su petición de protección fue Muktin. Y esto era totalmente atípico según la ley tribal, ya que era el jefe de otro clan y no era musulmán. Los musulmanes en la Meca seguían sufriendo el yugo de la opresión y, por otro lado, unos 100 emigrados a Abisinia practicaban la religión con total libertad bajo el amparo de su rey cristiano. Entonces llegó la época del mercado anual y la peregrinación. Y como cada año, el profeta y algunos de sus compañeros salieron a visitar a las delegaciones de las tribus árabes acampadas a las afueras. Lo hacían de noche para que los jurecitas no se percataran. ¿Y cuál fue la diferencia respecto a los años anteriores? Ahora, si veían que la tribu tenía posibilidades materiales, no solo la invitaban al Islam, sino que también le pedían protección y asilo. Una de las tribus con las que contactaron fue Banushaibán, de Irak, quizás la tribu más fuerte de Arabia en ese momento. Y conocida por su inteligencia y nobleza. Abu Bakr al-Siddiq, Dios este complacido con él, era experto en genealogía y le iba informando al enviado paz sobre él, sobre su linaje y cualidades. Banushaibán les preguntó a qué habían venido. El profeta Mohammed les respondió que para invitarles a adorar a Dios únicamente, rechazar a los falsos dioses y pedirles asilo y protección. Le recito un versículo que a muchos os sonará porque suele recitarse en las juzbas del Yuma, los sermones del viernes. Di, venid que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no asocieis nada con él, que hagáis el bien a vuestros padres y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa ni internamente. Y no matéis a quien Allah ha hecho inviolable, excepto por derecho. Esto es lo que se os recomienda para que tal vez razonéis. Corán 6, 151. Podemos resumirlo en dos conceptos esenciales, monoteísmo y rectitud moral. Rápido se dieron cuenta que su mensaje era auténtico y que Jureis mentía. Pero también que aceptarlo haría que se levantaran las lanzas contra ellos. El mensaje del Islam suponía no solo la destrucción de la idolatría, sino también de las leyes tribales y un sistema de poder político y social injusto que beneficiaba a los poderosos y subyugaba a los débiles. Les respondieron al mensajero La Pasea con él que le apoyarían si les atacaban los árabes, pero no si lo hacían los persas, que eran una superpotencia muy fuerte militarmente. Sabían que el Islam no era algo que los reyes asánidas aprobarían. El profeta Mohammed Paz y Bendiciones les contestó. Esta forma de vida solo la puede defender quien la abrace de forma incondicional y desde todos sus ámbitos. Esta falta de determinación y certeza en el éxito de la misión del enviado les hizo perder la oportunidad de ser los anfitriones de todo lo que veremos en los próximos capítulos, si Dios quiere. Nibano Sheibank en ese momento y aún los historiadores hoy en día siguen preguntándose cómo pocos años más tarde el potentísimo imperio sasánida fue derrocado por un grupo de musulmanes sin medios materiales y el pueblo liberado de su régimen tiránico. Otra de las delegaciones que visitaron fue la tribu de Quinda, que había sido muy prestigiosa en el pasado. Uno de sus jefes se interesó por el mensaje que traía el enviado de Dios y le pidió que se reuniese con los demás jefes. Se dieron cuenta que si le acogían en su tribu, a través de él podrían conquistar a los demás árabes y recuperar su gloria. Le preguntaron al mensajero paz sobre él que si le seguían y Dios les daba victoria, si él les pasaría el control después de él. El profeta les respondió que el mandato pertenece a Dios y se lo da a quien él quiere. Su interés era claramente político y el profeta de Dios paz sobre él sabía que el Islam solo puede ser llevado por personas que lo abrazan sinceramente sin otros intereses. Finalmente, el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se acercó al campamento de un pequeño grupo de Yathrib, la futura Medina, a unos 330 kilómetros de Meca. Concretamente, eran seis hombres de una de las dos grandes tribus rivales de Yathrib, Hasrash. La otra tribu era la de los Aus. Estas dos tribus habían estado enemistadas por el rencor de una larga guerra civil en la que murieron la mayoría de los jefes de mayor edad. Esto permitió que brotara la savia fresca. Los jóvenes, que habían vivido una década de sangre y guerra, deseaban la paz y un propósito en la vida. Vieron en el mensaje del Islam su fe y también la llave a su reconciliación. En Yathrib vivían varias tribus judías y les escuchaban repetidamente decir que Dios glorificado sea, les había revelado que un profeta estaba por venir. Ya en este primer encuentro, los jóvenes abrazaron el Islam y le dijeron al enviado, ninguna tribu está más dividida que la nuestra a causa del odio y el rencor. Puede ser que Dios nos una a través de ti. Volvamos e invitémoslos a tu religión. Y si Dios nos une por tu causa, nadie será más amado que tú. Acordaron volver a verse en la peregrinación del año próximo y regresaron a su tierra para invitar a su gente al Islam. Al siguiente año vinieron un total de 12 yathribíes, 10 de Hasrash y 2 de Aus, a reconocer a Mohammed como profeta de Dios y su creencia en Dios único. Firmaron el llamado Primer Pacto de Aqaba, que aún no tenía connotaciones políticas, únicamente llamaba a la gente al monoteísmo y a seguir una vida en la rectitud y los buenos modales. Por primera vez, las dos tribus comenzaban a olvidar las hostilidades del pasado, unidas ahora bajo la bandera de la fe. Le pidieron al mensajero de Dios paz sobre él que les mandaran a un profesor y envió al joven Musab ibn Omeir, Dios esté complacido con él. Musab, considerado el primer embajador del Islam, había aprendido la recitación del Corán, de los labios del propio profeta y se había educado junto a los demás sahaba, compañeros, en la casa del Arkham. ¿Os acordáis que hablamos en los primeros capítulos que fue una auténtica madrasa? Una escuela donde los primeros musulmanes aprendían las bases de la fe, el compañerismo y practicaban los actos de adoración. La misión del joven Musab ibn Omeir es un ejemplo más de la imperiosa necesidad de educación para dar a conocer el Islam y esto es algo que hoy en día hemos abandonado bastante. Musab cumplió su misión y poco a poco los futuros medinenses abrazaban el Islam. Los jefes de los clanes se mostraron bastante reacios al principio e incluso algunos le amenazaron con su lanza pero él parecía impasible ante sus ataques. Inteligentemente les decía sentaos y escuchad el mensaje si os gusta aceptadlo y si no dejadlo. Y es que como dice Dios en el sagrado Corán no hay coacción en la religión. En la peregrinación del siguiente año el 13 de la revelación 622 después de Cristo se volvieron a reunir. Musab ibn Omeir regresó a Meca con las buenas noticias del terreno fértil para la fe en Yathrib y del apoyo que estaban dispuestos a brindarle en todos los sentidos. Cada año vinieron más esta vez 73 hombres y dos mujeres Nuseiba bint Kav y Asma bint Amor quienes hicieron el juramento de fidelidad al profeta al igual que los hombres. El mensajero Mohammed Paz sobre él siempre reconoció el derecho y la obligación de las mujeres en la participación social y política. Esta alianza daba un gran salto ¿qué la diferenciaba de la primera? que no solo suponía una declaración de fe sino que tenía también una repercusión política un pacto de protección frente a otras tribus especialmente frente a Jureish pensando ya en la futura emigración a Medina. El dio del profeta Paz sobre él al Abbas que en ese momento aún era politeísta dio un discurso honrando a su sobrino y avisándoles que si podían cumplir su compromiso lo hicieran, pero que si lo iban a abandonar después de llevárselo con ellos que no dieran el paso. A mucha gente le puede chocar que el enviado mantuviera unos lazos tan estrechos con familiares y no familiares que no habían abrazado el Islam e incluso se acompañaba de ellos en reuniones trascendentales que su propia vida corría peligro. Fue esta actitud de confianza la que hizo posible la emigración anterior a Abyssinia dejando a los musulmanes bajo la protección de un rey cristiano. Establecía relaciones en nombre de la confianza y el respeto a unos principios morales y no solo sobre la base de una afiliación religiosa. Un medinense que era muy inteligente le preguntó ¡Oh mensajero de Dios! Tenemos lazos, tratados políticos con los judíos aceptándote estos pactos serán rotos y lo sabemos. Así que una vez que vengas a nuestro lado y luego Dios nos dé victoria nos dejarás y volverás con la gente de tu tribu. Esta era su gran preocupación. Mostraba su valentía en hacer una pregunta tan directa síntoma de la libertad que tuvieron de elegir este camino y su confianza en que el Islam triunfaría en los corazones de la gente. El profeta Mohammed la pasa con él sonrió y afirmó que ambos eran uno solo dando a entender que era una emigración permanente y no les abandonaría y lo cumplió. El mensajero de Dios incluso después de la posterior apertura de la Meca no volvió a su querida ciudad y pasó el resto de su vida en Medina donde murió y fue enterrado. Este segundo pacto de Acaba supuso el primer paso de la emigración se comprometían a escuchar y obedecer al profeta en los momentos fáciles y difíciles aportar a la causa tanto la prosperidad como la escasez prescribir el bien y prohibir el mal y proteger al mensajero de Dios y los musulmanes. Uno a uno fueron jurando fidelidad y les fue prometido el paraíso. El enviado la pasa con él les pidió que eligieran doce representantes para que fueran los garantes de este compromiso. Así les enseñaba el concepto de la consulta la Shura y les daba un papel protagonista. Como dice el refrán las noticias vuelan verdad rápidamente llegaron a los oídos de Jureis sabían que este pacto tendría serias consecuencias sobre su economía y estatus en la península y fueron a investigar qué pasaba. Afortunadamente se enteraron después de que el campamento se levantara. A partir de este pacto el enviado de Dios la paz sea con él alentó a los musulmanes a emigrar discretamente a Yathrib en pequeños grupos. Este nuevo espíritu de afecto paz y cooperación no ha tenido precedentes. La motivación de esta gran alianza no era obtener motivos mundanales riqueza o poder como demostró la tribu de Kindha sino que tenía como base una profunda fe en Dios glorificado sea su mensajero y su libro. Las ganas y el arrojo de servir a la causa de Dios y una clara misión en la vida aprender aplicar y transmitir a cuantas más personas mejor. El objetivo era únicamente alcanzar la complacencia de nuestro creador y cuál es el premio a este esfuerzo la paz en la tierra y el paraíso en el cielo. No debemos desmerecer trivializar ninguna ocasión de hacer el bien por muy pequeña que nos parezca. El profeta vimos que no sólo se esforzaba en transmitir la palabra de Dios a las tribus poderosas sino que se tomaba el tiempo de sentarse en una tienda con unos pocos jóvenes o incluso con cada persona de forma individual. Allá donde iba fue plantando semillas sólo Dios sabría cuáles darían su fruto. ¿Quién iba a imaginarlo, verdad? De un encuentro casual con sólo seis personas se abrió el camino hacia una nueva vida en libertad en Medina. Un verdadero punto de inflexión en la historia del Islam. La próxima semana si Dios quiere partimos juntos hacia la futura Medina una emigración tremendamente emocionante y con mucho que aprender. Como siempre cualquier pregunta o comentario es bienvenido. Feliz semana a todos y Salam Aleikum. ¿Quién? 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 ¿Quién?